Si nadie se opone para llevar este encuentro Que si alguien se opone Va a besar a la novia chicos Se va a hacer No se opone pico Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal El dia de hoy traemos despues de mucho tiempo Una nueva video reaccion Esta vez trata sobre la boda de boyfriend Y girlfriend de friday night Funkin Vamos a ver si llegan los suegros de boyfriend Vamos a ver si estan algunos de los malos Pero chicos esto se va a poner bastante bueno Tambien quiero comentarles que esta animacion Es del canal de mi amigo rollo Por si quieren ver sus animaciones Les dejo aqui abajito el enlace Al video original Chicos vamos a comenzar Comenzamos Vean ahi esta la iglesia ya Ahi va a ser la boda de boyfriend y girlfriend Chicos Tangman es el cura Y el los esta cazando chicos Vamos a ver que es lo que dicen Porque esta animacion esta en español A ver Miren miren ahi esta girlfriend Y se ve diferente Y boyfriend Hey me gusta como se ven en esa animacion Como esta el suegro La mamá esta contenta Pero el papá no esta nada contento Ahi anda una mongos Que si alguien se opone Que si alguien se opone Va a besar a la novia chicos Se va a hacer No Se opone pico Ha llegado pico No El papá esta contento Solo te veo como un amigo Y solo tengo ojos para boyfriend Girlfriend no lo acepto Se va muy triste pico chicos Se va muy triste Lo batearon Lo batearon No puedo casarme contigo Que dice girlfriend Hola Que no se puede casar con boyfriend Estoy enamorado de alguien mas Dice que esta enamorado Que hola Que esta pasando Pero no me referia a ti Me referia A mi verdadero boyfriend Su verdadero boyfriend Quien es ese Justin Me cambiaste por Justin Es Justin Bieber El nuevo novio de girlfriend Es Justin Bieber Y llego en un carrazo No Es en serio Si Y miren como se pone de contento El papá de girlfriend chicos Esta festejando Mira el lado bueno boyfriend Al menos ya no tendre que matarte Y dice mira el lado bueno Al menos tendre que acabarte Que Sean felices Sean felices Y no era boyfriend Era el monstruo Era monster chicos Ey Todo era un plan Todo era un plan chicos Y Ya estan girlfriend Y boyfriend Juntos Ey chicos Pues asi termina la historia Todo era un plan Para que el papá de girlfriend No fuera tras boyfriend Y le hiciera algo malo El piensa que girlfriend Se fue con Justin Bieber Eso a el le gustaba Entonces Ya los va a dejar en paz Pero en realidad Girlfriend y boyfriend Ya se han casado Y se fueron a vivir A su casa A la playa Yo no se a donde van a ir Si quieren que continuemos Con esta historia Y ver que es lo que sigue Apoyen este video Con muchos likes No olviden pasar Al canal De mi amigo Rollo Que hizo esta animación Y esperemos a que Más capítulos Para irnos subiendo Al canal Chicos Hasta que dejamos El video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like No olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy